El historietista y productor estadounidense Stanley, será recordado en la pantalla chica con el capítulo especial La Historia Secreta de los cómics de Robert Kirkman. El canal AM se rinde homenaje este domingo, 18 de noviembre, al que fuera considerado el padre del universo Marvel con dicha emisión en la que aparece el escritor de cómics, quien falleció el pasado lunes 12 de noviembre a los 95 años. ¿Qué es la serie de cómics? Se transmitirá el 18 de noviembre a las 10 horas, con repetición a las 11 horas. Ong. 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 O